¿Ah? ¿Maddie? ¡No, Maddie! ¡Son míos! Mira, Johnny... ¡No, Maddie! ¡Es mío! ¡Alto! ¿Qué sucede, tía? Comparte tus juguetes con Maddie sin discutir. ¡Oh, oh! Lo siento, tía. Maddie, ¿quieres jugar conmigo? ¡Bien hecho, Johnny! ¡Mira, Maddie! ¡Encontré un par! ¡Sí! ¡Maddie! ¡Alguien está tocando! ¡Hay que ir a abrir! ¡Vamos! ¡Oigan, ¡alto! ¿Qué sucede, tía? No puedes abrir la puerta tú sola. No es seguro. ¿Por qué, tía? ¡Hay alguien allá afuera! ¡Ah, ah! Los niños no deben abrir la puerta solos. Pueden correr peligro si lo hacen. ¡Un extraño! ¡Qué miedo! Y eso sucede si le abres la puerta a extraños. ¡Ah! ¡Qué susto! Así es, por eso no deben hacerlo. Necesitan la supervisión de un adulto. Ok, tía. Yo abriré la puerta. Ok. ¡Entrega de pastel! ¡Ay, gracias, tío Sam! ¡Bye! ¡Bye! Recuerden, niños. Nunca abran la puerta ustedes solos. Los adultos se encargan de abrir. ¡Bien dicho, Johnny! Ok, ¡vamos! ¡Ven, Maddie! ¡Vamos! ¡Ay, tengo hambre! Comeré un poco de cereal. ¡Asombroso! ¡Qué rico! ¡Ahora comamos, Maddie! ¡Alto! ¿Qué sucede, tía? Tengo hambre. Primero tienen que lavarse las manos. ¡Oh, oh! ¡Lo olvidé, tía! ¡Vamos, Maddie! ¡Hay que lavárnoslas! ¡Genial! ¡Te ayudaré! ¡Bien hecho, niñas! ¡Vamos, Maddie! ¡Hay que lavarlas! Así, así... ¡Tía, terminamos! ¡Míralas! ¡Buen trabajo, Johnny! ¿Y qué tal las de Maddie? Maddie las tiene muy limpias. ¡Wow! ¡Ya pueden comer! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Maddie terminó, Johnny! ¡Buen trabajo, Maddie! ¡Ay, estoy satisfecha, Maddie! ¡Ah! ¡Vayamos allá afuera a jugar! ¡Vamos, Maddie! ¡Sígueme! ¡Asto, niña! ¡Sí, tía Amy! ¡Al terminar, tienen que recoger la mesa! ¡Oh, oh! ¡Está muy sucio! ¡Lo siento, tía! Tranquilas, pero al terminar, tienen que tirar todo en el cesto. ¡Ok, tía! Maddie, ¿las tiras en el cesto? ¡Genial! ¡Buen trabajo, Johnny! ¡Ahora pueden jugar! ¡Gracias, tía! ¡Vamos! ¡Sígueme, Maddie! ¡Buen trabajo, Maddie! ¡Oh, oh! ¡Sígueme,ань! ¡Ey! ¡Ay! ¡Oh! ¡Yani, es hora de la tarea! ¡Ok, tía! ¡Ah, este! ¡Ah, sí! Maddie, estoy haciendo tarea. ¡Guarda silencio! ¿Quieres jugar? Maddie, estoy haciendo tarea. Jugaremos en un rato. Ok, lo pondré en mi escritorio. Maddie, hazlo, por favor. Ya ni está trabajando. Tienes que guardar silencio, Maddie. Comprende, Maddie. Necesito estudiar. No, Maddie. Necesitas guardar silencio. ¡Excelente, Maddie! ¡Shh! Ahora ordenemos. ¡Genial! ¡Sí! ¡Finalmente terminé la tarea! ¿En serio, Jani? ¿Quieren fruta? ¡Claro que sí, tía! ¡Ok, vamos! ¡Ok! ¿Están listas? ¡Sí! Aquí hay tenedores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Jani, le ayudarías a Maddie? ¡Claro, tía! Maddie, pruébala. ¡Bien hecho, Jani! Recuerda, niños, siga las reglas. ¡Bye! ¡Bye!